Somos músiqueros porque así no me interesa Somos los hijos guerrilleros del amor Somos los suicidas buscadores de la mar Somos los amantes reanuchados de la paz Somos herederos de la duda y el temor Pero somos agilistas de la gran devolución Somos masajeros de la lucha y la verdad Somos pedeninos de la amada libertad Somos los adictos ciudadanos de la paz Somos la esperanza dibujada en la pared Somos los atores de esta cruda realidad Somos partidarios de la humana dignidad Somos disidentes de la puta corrupción Somos compañeros de la humana dignidad Somos los suicidas de la lucha y la verdad Somos herederos de la humana dignidad Somos herederos de la humana dignidad Somos Balas y más que si entonces le den a własita Querida a los hermanos como estoy bien por este hermeso partido que están haciendo los chicos Y el día es sábado Abro ýsa ven mismo Dícese